Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorra, territorios integrados. Muy buenas noches, qué bueno estar con ustedes hoy en Diálogos Metropolitanos, aquí desde el canal Parque de Telemedellín, conversando de un tema que lo vamos a hablar en dos tiempos. El primero es cómo vamos hoy, cuál es el balance que hacemos de las medidas que se están aplicando para asumir esta alerta que tenemos en el momento en el Valle de Amorra en relación con el aire. Luego vamos a conversar de uno de los ejes fundamentales del PIGECA, o Plan Integral de Gestión de Descontaminación del Aire, que es los espacios públicos verdes metropolitanos. Vamos a conectarlos porque también es tarea nuestra explicarles con todo el cariño y también con toda la buena intención que tiene la área metropolitana, qué pasos se están haciendo, qué tareas se están cumpliendo para lograr que nuestro aire tenga la menor contaminación posible y que ustedes comprendan que esto es un proceso. No son medidas únicas, inmediatas, que también se hay que tomar, sino que también hay unas de mediano y largo plazo. Director, muy buenas noches y bienvenido a Diálogos Metropolitanos. Liliana, muy buenas noches, un saludo muy cordial para ti y a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos y a todas y todos los televidentes. A Carlos David, un saludo muy cordial y ahora pues a nuestras invitadas y demás invitados. Digamos que en esta primera parte nos queremos dedicar a hablar un poco de cómo está la calidad del aire hoy en el Valle de Amorra. Y la calidad del aire no única y exclusivamente por qué es lo que se está haciendo en el Valle de Amorra frente a la movilidad o a las empresas, sino desde la meteorología. Qué está pasando desde el concepto meteorológico que hace que en este mes de marzo sea más complejo, que se dé el fenómeno que algunos llaman de inversión térmica, que es la estabilidad atmosférica, que entre menor radiación, que haya más dificultad en la elevación de esos contaminantes y que la dispersión sea más compleja. Fundamentalmente lo hemos venido diciendo también en el contaminante crítico que tenemos en el territorio, que es el PM2.5 y menores. Se estableció una ruta con la Junta Metropolitana desde el conocimiento científico en el centro. Con esa ruta se construyó el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que fue aprobado en el mes de diciembre. Y previamente se había aprobado uno de los, digamos, de una parte integral de ese plan, que era el protocolo para la atención de episodios críticos para estos momentos. Y ese protocolo se actualizó comenzando el año a la norma que expidió el gobierno nacional, que es la 2254, para todo el país, con unos estándares más exigentes en el tema de calidad del aire. Y eso es lo que aplicamos. Aplicamos esa medida para este momento crítico. Y bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía, no nos gusta ni mucho menos a los alcaldes, a la Junta Metropolitana, tomar medidas que tengan restricciones. Pero esperamos que estas medidas sean muy positivas para lo que está sucediendo hoy, que enseguida esperamos que Carlos Lavi lo explique. Y termino diciéndole a la ciudadanía, son dos semanas que se vienen que son bastante complejas, que hay que tener paciencia, prudencia y que esperemos que estas medidas que se están tomando sirvan fundamentalmente para garantizar un ambiente sano en el Valle de la Urra y obviamente la salud pública, que es la que estamos colocando en el centro. Y estas medidas que se tomaron, el viernes se hará una revisión y el viernes se anunciará que sigue. Sí, correcto. Lo que se declaró fue un estado de prevención que va hasta el 7 de abril, que está declarado con unas medidas de estado de prevención. Pero en el momento del estado de alerta se declaran unas medidas por tres días. El viernes terminan esas medidas, seguiremos el análisis ya no solamente por medición, sino por capacidad de pronóstico. Esperamos que no tengamos que tener medidas ni el sábado ni el domingo, sino que sigamos en las medidas del estado de prevención. Y el lunes tendríamos que volver a evaluar, dependiendo de cómo esté esa parte climatológica que le pediría a Carlos que entre a explicar un poco el tema. Bueno, y Carlos, bienvenido. Carlos David Ollos es el director del CIATA, del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de la Urra. ¿Cómo estamos y qué está sucediendo? Porque cuando hablamos, hablamos de una que no nos conviene estar en esa estabilidad meteorológica, sino que lo bueno es la inestabilidad. Cuando usualmente los ciudadanos entendemos que la inestabilidad no es buena y la estabilidad es buena. Entonces, ayúdanos a traducir por qué antes añoramos la inestabilidad meteorológica. Correcto. El director lo explica ya muy bien, me va a quitar el trabajo. Bueno, después de vacaciones, tranquilo. Estoy preocupado. El próximo año saco vacaciones en marzo. Ágale. Pero muy bueno ese punto. A ver, en ese sentido, para decirlo rápidamente, la inestabilidad implica movimiento, ¿no es cierto? Correcto. La inestabilidad implica que la situación es estática. Esa inestabilidad atmosférica nos permite que los contaminantes se movilicen de su lugar de emisión, que es la superficie, a la parte alta de la atmósfera. O sea, hay vientos. Correcto. Hay luz. Pero entonces, sobre todo, más que vientos en la horizontal, que es lo que usualmente hablamos, es el ascenso. Nosotros necesitamos que los contaminantes asciendan, que salgan de las montañas del Valle de Aburrá. Y para poner números, nuestra base del Valle de Aburrá es más o menos a 1.500 metros, perdón, sí, 1.500 metros sobre el nivel del mar. Mientras que el tope de las montañas en Santa Elena, en el Padre Amaya, por ejemplo, está casi a 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Necesitamos que los aerosoles asciendan y hagan un recorrido de kilómetro y medio de manera natural. ¿Y cómo se permite eso? Si entra suficiente radiación solar, calienta el aire, la superficie del Valle de Aburrá. Cuando eso pasa, el aire que está cerca de la superficie, como nos enseñaban en el colegio, los objetos que se calientan se expanden. Cuando el aire se expande, cambia su densidad, se vuelve menos denso y flota. Flota sobre el mismo aire, pero se lleva con ello los contaminantes que hay en la parte inferior. Esa es la inestabilidad que nosotros nos referimos. Necesitamos que entre radiación y eso hace que tengamos una limpieza natural del Valle de Aburrá. ¿Y eso en esta época no lo tenemos? Correcto. Nosotros en enero, febrero, principios, lo tenemos muy bien, lo volvemos a tener nuevamente en julio, junio, julio. En esta época de transición pasa algo curioso, ¿no es cierto? Justamente su nombre lo indica. No tenemos ni la radiación solar intensa, ni tampoco tenemos la precipitación que va a limpiar la atmósfera de manera nocturna en abril. Y mayo, eso tampoco lo tenemos. Entonces estamos en un estado donde tenemos ya la nubosidad que nos anuncia esa llegada de la temporada de lluvias en las próximas semanas. Pero en esta época entonces no tenemos esa buena radiación solar. Esto ha sido así toda la vida. Es un fenómeno natural que ocurre... O sea, esto no empezó hace dos años, ni tres años... No, ni es un tema creado, digamos, antrópicamente, no. Toda la vida hemos tenido esa situación. La gran diferencia, y enseguida que me gustaría que también Carlos lo explique, es que viene un sistema de nubes, enseguida él habla de eso. Pero la gran diferencia con el tema de que se está presentando hace siglos, es que hace siglos no teníamos un millón trescientos cincuenta mil vehículos rodando por el territorio. Hace siglos no sabíamos ni siquiera que el diésel existía. Ni tantas construcciones. El tema del acelerado crecimiento urbano, y entonces cuando se da esa estabilidad atmosférica con ese acelerado crecimiento urbano, hoy tenemos estas problemáticas que lo que estamos tratando es de mitigar, de adaptarnos y gradualmente ir migrando hacia un territorio bajo en carbono y bajo en emisiones. Hace pocos días conversábamos con el rector de la Universidad de Afit, y él en su curiosidad histórica se había encontrado un documento de 1893, donde se hablaba de la calidad del aire en esa época justo por los meses de marzo también, pero por quemas, ¿no es cierto? Por las quemas que se hacían en esa época, entonces se hablaba también, no por movilidad, sino por el manejo de residuos y diferentes, digamos también, calefacción en algunas épocas y demás en algunas de las viviendas. Hoy estrenamos ese pico y placa, esa medida de tres días, miércoles, jueves y viernes, ¿cómo fue el comportamiento hoy de las mediciones que tenemos y de nuestros sensores que están distribuidos por el Valle de Aburrá? El cambio es radical, digamos que lo vemos de diferentes maneras, ayer tuvimos una gran cantidad de estaciones en rojo, más un par en naranja, es decir, no tuvimos en algunos momentos del día, no teníamos estaciones en amarillo, mientras que en este momento, y la pantalla lo muestra bien, correcto, ya tenemos siete estaciones en amarillo. Si quieres te puedes poner de pie y explicarles. En este momento, lo que alcanzamos a ver en la pantalla, miren que tenemos una muy buena cobertura de todo el Valle de Aburrá, todos y cada uno de los municipios tienen al menos una estación de monitoreo. De esas 18 estaciones que tenemos en todo el Valle de Aburrá, solo una se encuentra en rojo, próxima a cambiar también a naranja, está justo en el umbral inferior de ese ICA rojo que nos indica la estación. El resto, tenemos siete estaciones en amarillo y tenemos diez estaciones en naranja. Eso es un muy buen cambio, estamos hablando del promedio ya de 24 horas, es decir, del efecto integrado. Pero si uno hiciera clic en alguna de esas estaciones y mira el comportamiento horario. ¿Cuál quieres que miremos? Podemos mirar aquí la parte de Aranjuez, por ejemplo. Es un buen ejemplo esta de Aranjuez. Uno puede hacer clic aquí, los más curiosos, los televidentes, muchos nos preguntan. Si uno hace clic ahí, aquí a la derecha te debe aparecer, no sé si se cansa ver aquí en la pantalla o lo ves en el computador. Y si haces clic, si pones en vez de 12 horas, pones 48 horas, que me gustaría mostrar algo, luego haces clic en la mitad, ¿no es cierto?, en la gráfica para que la veamos grande. Todos pueden hacer esto, esto es el sistema www.ciata.gov.co, datos totalmente abiertos para toda la comunidad. Miren que sin tener ninguna influencia de la meteorología, porque a estas horas todavía no había esa favorabilidad, los picos del día de ayer llegaron a 102 microgramos por metro cúbico. Los picos de la mañana de hoy, insisto, sin ayuda de la meteorología, ya estaban en 80. Es decir, tuvimos una reducción de 20 microgramos por metro cúbico asociado, digamos, a esta toma de decisiones. Y luego en el día, si me preguntan a mí, yo insisto, más o menos 70% factor justo por las medidas, de reducción por las medidas, 30% ya en la tarde sí por la meteorología. Pasamos de esos picos, hace menos de dos días, de 100 a tener registros de menos de 10 microgramos por metro cúbico. Eso es una claridad de que finalmente la movilidad tiene todo que ver en ese tema. Bueno, yo quiero resaltar ahí una cosa que es importante. La Junta Metropolitana nos pidió el año pasado que estuvimos trabajando tanto en la expedición del Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire que mejoráramos el tema de las estaciones, que tuviésemos más estaciones en todo el Valle de la Urrá. Algún día lo conversamos acá en el programa. Y hoy tenemos nosotros en el Valle de la Urrá 20 estaciones automáticas, 20 creo que ya tenemos, 21 ya, con caldas que vamos a cambiar de tráfico por una habitacional. En Colombia hay 40, en Colombia hay 40 automáticas de PM 2.5 y menores. O sea, nosotros tenemos más del 50% de las estaciones que hay en Colombia. Para decirle a la ciudadanía que lo que se está haciendo en el Valle de la Urrá es la mejor medición de Colombia, pero además tenemos los mejores equipos y le damos tranquilidad a que se están tomando las medidas de forma ordenada, de forma organizada, no de forma zapoteada como piensan algunos, sino al contrario, muy planificada y ordenada. Y bueno, a ratos nos toca tomar estas medidas, pero creemos que ahí se ven los resultados, son muy valiosas para seguir cuidando y protegiendo la calidad del aire del Valle de la Urrá. Carlos, de alguna manera yo le explicaba a algunas personas que ya nos corresponde prepararnos, o sea, saber que en marzo y abril nos cambia meteorológicamente. No es una decisión del director del área, del alcalde, del gobernador. O sea, nadie dice, este mes todo mundo va a cambiar las condiciones meteorológicas, son condiciones naturales. Entonces, debemos incorporar en nuestra cotidianidad que en marzo y abril vienen medidas, que nos debemos preparar, que habrá que cambiar rutinas, y eso implicará que las universidades deban cambiar actividades, que los colegios cambien actividades. O sea, nos toca, como lo hacen los países que tienen estaciones, pensar en la época de invierno, que hay unas jornadas donde hay más nieve y no pueden salir. O sea, ya empieza a ser parte de nuestra vida. Yo creo que sí, mínimo por siete años más. ¿Y por qué digo esos siete años? Sí. Porque en la tasa que se proyecta, esa reducción gradual ya en el territorio por las medidas que se tomaron en el PIJECA, pues todavía vamos a tener concentraciones que superan los umbrales de pasar de ICA amarillo a ICA naranja a ICA rojo. Yo soy optimista con las medidas también de largo plazo porque, insisto, creo que ya en unos siete años no tendremos, si aplicamos esas medidas de manera estricta, no tendremos que tomarnos esta pastilla para el dolor de cabeza, sino que ya no tendremos ese dolor de cabeza en ese momento. Claro, ya están aprobadas. El plan integral de calidad del aire, que ya vamos a comenzar las reuniones sectoriales para determinar esas metas que quedaron ahí aprobadas. Y una cosa para los televidentes, el ICA es el índice de calidad del aire, que es muy importante. Bueno, tenemos traductor ya técnico. Muchas gracias. No, no, pues es muy importante. Muy bien, entonces, ¿qué esperamos, Carlos, para mañana? A ver, esperamos que se consolide ya muchas de las estaciones que tenemos en naranja. Van a terminar de bajar esa concentración y las veremos en amarillo la mayoría de ellas. Quedaremos con algunas en naranja. El día meteorológicamente va a ser, a ver, ni tan malo como antier, ni tan favorable como tuvimos la tarde de hoy. Vamos a tener un día, digamos, justamente también de transición para que ya las próximas dos semanas, digamos, que tengamos nuevamente retos claves desde el punto de vista meteorológico. Nosotros no nos salvamos en estos días de tener una temporada de transición y nuevamente días como el de antier. Pero si tenemos justamente las medidas o actuamos rápidamente ante la presencia de las condiciones meteorológicas, vamos a sortear muy bien esta época. Bueno, director, y también implica que en el tema de movilidad y el servicio público también lo tengan esto previsto y se preparen. Que no los coja de sorpresa. Y una de las cosas que quería hacer, pues además de que la gente lo está haciendo, era precisamente agradecerle a la ciudadanía. La forma como la ciudadanía ha asumido el tema es realmente muy satisfactorio. No obstante que hay gente que también se queja, a nadie le gusta que le tengan restricciones. Y los quisieron trampa. Ah, los que taparon las placas con papelito fue vergonzoso. Pues además de que es un tema bien complejo y bien delicado, es un poco indignante, porque no hay que hacerle trampa al territorio. Y al aire que está respirando ellos. Se le hace trampa a uno mismo, a nuestros hijos y al futuro de este territorio. Y yo creo que eso no está bien. Hay que valorar y reconocer a todos los que han hecho el esfuerzo, que es la gran mayoría de ciudadanos en este territorio, que han comprendido que este es un tema de sociedad. ¿Alguna recomendación final, Carlos, que le quieras hacer a quienes nos están viendo y que vamos a tener en cuenta para asumir esto con la dignidad que se merece, pero también con el compromiso que necesitamos? No, yo creo que las recomendaciones sobre todo siguen siendo técnicas, estar muy bien informados. A mí me ha alegrado mucho que por diferentes medios, sobre todo en redes sociales, las preguntas que cada vez hace la ciudadanía son de mayor fin esa técnica, mayor detalle. Y en realidad nos ponen retos para explicar diferentes situaciones a veces. Nos encanta que eso siga siendo así, porque al intentar responder esas preguntas nos dan más herramientas a nosotros para poder responder a la autoridad ambiental y a los diferentes municipios, empezando por el de Medellín, para que las decisiones sean cada vez más asertivas. Entonces, en ese sentido, seguir consultando las redes sociales del área metropolitana, la red social de Ciata, arroba Ciata Medellín y la página www.ciata.gov.co y también bajen la aplicación, que nos ayuda mucho tener la gente y toda la comunidad informada y haciéndonos preguntas. Bueno, muchas gracias por esa parte, por esa explicación y también por esa información que nos va educando en nuestra realidad meteorológica. No era un tema que nos generara dudas, no era un tema que era parte de la agenda de los medios de comunicación, hoy lo es y debe ser en la vida diaria, pues es por nuestro aire y por nuestra calidad de vida. Vamos a compartir con ustedes el testimonio del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo del municipio de Envigado, el doctor César Augusto Mora, quien nos va a contar cómo desde el municipio de Envigado están trabajando ya el tema de que vamos a conversar de espacios públicos verdes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo para darle la bienvenida a nuestro otro grupo de invitados. Celebramos que la Junta Metropolitana haya aprobado el Acuerdo Metropolitano número 19, donde se adopta una estrategia para la gestión del espacio público verde. Asimismo, se crea el fondo verde y se reglamentan las compensaciones. Muy importante en el tema de la gestión del espacio público verde porque se generan mecanismos para el control y la recuperación en la zona urbana de esas áreas que hemos perdido verdes. Declaramos 3.300 hectáreas como suelos de protección con el objetivo de poder consolidar la estructura ecológica del municipio. El municipio ha tenido logros importantes como poder adquirir áreas de importancia estratégica como el humedal del Trianón. Tenemos otra área muy importante que es el Parque Ambiental La Leodora, que así lo hemos declarado, donde tenemos 22 hectáreas que ya están protegidas. Celebramos que la Junta Metropolitana haya aprobado el Acuerdo Metropolitano número 19, donde se adopta una estrategia para la gestión del espacio público verde. Ese fondo verde se va a financiar a través de los recursos que entran al área metropolitana, de los trámites forestales, de todas las multas que se generan a través de las infracciones que se dan por la afectación del recurso arbóreo. Además, deja a voluntad de los municipios dedicar un porcentaje de las obligaciones urbanísticas para que con este fondo podamos adquirir nuevas áreas dentro de las zonas urbanas a través de las compensaciones, que es ya la reglamentación de las compensaciones. Por cada árbol talado, a través de una matriz económica se van a valorar cada uno de estos árboles y con estos recursos se va a poder financiar toda la recuperación de pisos duros, de pasar de pisos duros a pisos blandos. Uno de los elementos importantísimos es que con esta herramienta vamos a poder consolidar y blindar todo nuestro sistema local de áreas protegidas, consolidar nuestra estructura ecológica principal y aportar elementos a la calidad de vida urbana. Pero hay un elemento bien importante, estas áreas y estos nuevos espacios públicos no se consolidan, no se protegen, sino tienen la participación de la comunidad. Como ustedes lo acaban de ver, esta es una excelente introducción que hace el doctor César en relación con los espacios públicos verdes. Tenemos ya nuestros invitados aquí sentados, porque ahora más tarde Telemedellín se seguirá conversando sobre el tema que iniciamos el programa, de cómo nos fue hoy, cómo están las estaciones hoy de aire. Y ustedes podrán seguir actualizados y la próxima semana haremos un programa especial de diálogo metropolitano sobre ese tema para hacer un balance. Entonces, esta pedagogía continúa. Les doy la bienvenida a nuestros invitados, doctora Analigia Mora Martínez, diputada de la Asamblea Departamental. Qué bueno tener la Asamblea aquí en este espacio para conversar de una subregión que es fundamental, que es el Valle de Aburrá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a nuestro director del área metropolitana, a todos los invitados. Y de verdad que la alegría es para nosotros. Nosotros como diputados también tenemos muchas cosas que compartir, pero sobre todo muchas cosas que aprender de estos grandes desarrollos que se están haciendo en el área metropolitana. Muchas gracias. Sabemos que usted es una ambientalista, tiene mucho que ver con el tema, ingeniera forestal, que esto la apasiona y que ya todo el suroeste está pendiente de lo que usted nos va a compartir. Sí, enamorada por profesión, soy ingeniera ambiental. Ambiental, perdón. Trabajé en Cora, Antioquia muchísimos años. Entonces, este es el tema que me apasiona, que me gusta y del que llevo a la Asamblea Departamental. Bueno, y también nos acompaña el doctor Daniel Carvalho Mejía, concejal de Medellín. Hace parte de este acuerdo que le dio vida a Espacios Públicos Verdes ya en la Junta Metropolitana, representación de los concejales. Qué bueno tenerlo aquí, además, porque siempre nos ha acompañado a promover estas reflexiones con la doble mirada. Como ese ciudadano inquieto que pregunta, que pregunta, que ofrece respuestas y también hoy como ese concejal en la Junta de la Ciudad que permite marcar líneas y hacer un control político importante. Muchas gracias, Lili, por la introducción, por la invitación. Muy a gusto de estar acompañado de todas estas personas que seguro que nos van a dar aportes importantes. Yo quiero simplemente aprovechar el momento para manifestar mi respaldo a las medidas que han tomado en medio de la contingencia ambiental, pues el director del área y todos los 10 alcaldes de los municipios. Esto no es una improvisación, no se están tomando medidas a ojo ni de manera caprichosa. Esto corresponde a un estudio y también a una exigencia. En nuestro caso, por parte del Consejo de Medellín y por parte de muchísimos ciudadanos que pedimos medidas más estrictas como las que estamos viendo. De modo que respaldo mi total apoyo a eso. Qué bueno, porque es muy importante ese subrayado que usted hace y es, esto no es una improvisación. El que se les avise un día antes no es porque se improvisó, sino porque ya estaba pensado que si las estaciones tenían más del 50% en un color, había que tomar una decisión y vienen planeadas. Por eso, el llamado de atención de estudiar nos corresponde a todos aprovechar la información pública. Si lo hacemos con redes que dicen cosas negativas, pues qué bueno hacerlo con información positiva y que nos ilustra frente a este momento. Muchas gracias por ese llamado de atención. Y también está con nosotros la doctora Claudia Hoyos, hace parte del equipo de la Subdirección Ambiental. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes este tema tan importante para toda la ciudadanía y la región. Y desde la Subdirección de Planeación nos acompaña el doctor William Alberto Álvarez, es líder del equipo de planeación. También tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar con las áreas protegidas y con ese trabajo especial que ustedes están haciendo para tener más espacios verdes protegidos en el Valle de Aburrá. Muchas gracias, Lili. Claro, hay que hablar también obviamente de la ocupación territorial. La perspectiva ambiental de esa ocupación del territorio es muy importante desde la planificación. ¿Y cómo vamos? ¿Qué caras de hacer? A ver, ¿cómo vamos? Ahí sí nos salimos de libre, es bastante complicado el asunto, pero sí, no hay que renunciar a orientarla. ¿Pero sí es posible? Claro que sí, claro que sí. El compromiso justamente de todas las... Hay que decir, Liliana, una cosa que a nosotros nos preocupa ahora que estamos haciendo el plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial. Estamos vaciando el mapa de los planes de ordenamiento territorial de los 10 municipios y de los EOT de los 10 municipios. Y luego vaciamos en ese mapa lo que realmente hay en el territorio y nos están dando cosas muy distintas. ¿Sí? ¿No cuadra? No cuadra, no encaja. Y es parte de la reflexión de por qué tenemos que trabajar más espacios públicos verdes, más áreas protegidas, buscar que el territorio se mire a sí mismo, no solamente en su parte interna, sino en su conexión urbano-rural. Claro, y esas herramientas que tiene la área metropolitana, ha habido 20, 30, ya lo había advertido y ya había entregado como una ruta bien interesante de qué hacer en todo el Valle de Aburrá y ya con este plan metropolitano, pues seguramente tendremos mayores ajustes para iniciar. ¿Cuál es la importancia de tener unos espacios públicos verdes, doctora Analigia? ¿Cómo lo ve usted con todo ese panorama de los 125 municipios? Yo pienso que incluso el ejemplo está dado con lo que estamos viviendo. Obviamente hay unas condiciones dadas, naturales, pero obviamente si tuviéramos unos espacios públicos verdes, de capacidad, de calidad, pues de pronto la contingencia no sería tan drástica. Yo pienso que estamos en mora, pero el área metropolitana ha dado ejemplo. La aprobación de ese acuerdo, donde se crea ese fondo verde, por ejemplo, es un avance increíble. Yo creo que es necesario que se replique incluso en otras subregiones del departamento, en el Valle de San Nicolás, que vemos también que es una subregión que está creciendo de manera acelerada y que yo creo que en pocos años vamos a tener problemas similares si no trabajamos. Entonces la importancia, aparte del ambiental, pues la social, obviamente va vinculada también a ello. Necesitamos espacios para compartir, para recrearnos, para practicar el deporte, pero sobre todo garantizar esa calidad, en este caso del aire y calidades ambientales que estamos necesitando para el territorio. Yo celebro enormemente que exista ese acuerdo y que también nos motiva a nosotros para replicar el modelo. Yo vengo acá también a copiar un poco, porque todas esas iniciativas que el área metropolitana desarrolla a mí me inspiran también para llevarlas al territorio y que el día de mañana no tengamos dificultades similares en Antioquia y que incluso en otros departamentos también las empiecen a replicar. Claro, podrá ser inspiración para muchas ordenanzas y para muchas alternativas que asesoren a los alcaldes de toda Antioquia. Incluso pues ahora le estamos comentando al director, ahora estamos trabajando, nosotros aprobamos el año pasado una ordenanza donde se empezaban a dar pasos para la creación del parque ambiental y de deportes a motor. Ese parque pues a mí me entusiasma obviamente por lo que será un espacio multifuncional para los antioqueños, obviamente especialmente para los habitantes del área metropolitana, pero lo que más me gusta es que motiva y que genera, digamos prioriza el espacio público verde de calidad y eso es lo que realmente me parece llamativo y me parece que vale la pena apostarle al proyecto por ese tipo de iniciativas. Le aconseja a usted como planificador urbano y en esta mirada, ¿por qué es importante garantizar esos espacios públicos verdes? ¿Qué pertinencia tienen? Porque algunas personas dicen, vea, van a dejar eso ahí, ¿por qué no construyen, hagan otra cosa? No hemos tenido una gran valoración del espacio verde, apenas ahora empezamos como a poner las alertas porque vemos la necesidad. Usualmente todo pedazo verde que ve lo construyen, ¿por qué vale la pena que caigamos en cuenta? Hay por lo menos Liliana unas cuatro o cinco razones por las cuales el espacio verde dentro de la ciudad es muy importante. En primer lugar, y este tal vez es el menos fácil de cuantificar, un paisaje arborizado, un paisaje natural es mejor para el ser humano. Y la experiencia lo dice, ¿cierto? La diferencia entre caminar por una calle desértica o una calle arborizada nos hace, ¿cierto? Nos cambia. Entonces esa es obvia. Una segunda, el tema climático, el confort climático, la misma calle arborizada a mediodía, pues es agradable y se deja caminar. La calle desértica a mediodía es invivible. Tercero, la gestión, a ver, el agua en nuestra ciudad, Medellín es una ciudad con mucha agua, no es lo mismo cuando cae sobre un suelo impermeabilizado, después nos genera problemas, aguas abajo, problemas como inundaciones, desbordamientos de río o quebrada, mientras que cuando la zona es verde, es permeable, hay una mejor gestión del agua. Cuarto, y ya nos salimos un poco del ser humano para pensar en los demás seres vivos, Medellín tiene una política pública de biodiversidad. Todos los POTs en el eléctrico que ustedes están haciendo, me imagino que está claro eso. Planes de ordenamiento territorial. Tienen una estructura ecológica. Esa estructura ecológica está dada por unos nodos, que vienen siendo los parques o los cerros, y unos conectores, que pueden ser las quebradas o unas calles bien arborizadas. Entonces, en la medida en que garanticemos esa conectividad ecológica, pues van a poder circular también los insectos, las ardillas, las guacamayas, que tanto le gustan a mi mamá y a todos los ciudadanos. Entonces, en general, una ciudad con mayor arborización, con más espacios verdes, es una ciudad más agradable y más saludable para todos. Bueno, ya hay suficientes motivos. Y eso quedó, doctora Claudia, en el acuerdo 19 del 2017. ¿Es parte de la inspiración? Indudablemente, nosotros partimos de un plan maestro de espacios públicos verdes urbanos que formulamos en el 2006 y lo adaptamos también por acuerdo metropolitano. O sea, que en consecuencia, ese acuerdo metropolitano da unas bases técnicas financieras para poder incrementar el espacio público verde. Hay unos incentivos económicos, conformamos un fondo verde, que va a recibir recursos, no solamente, de la aplicación de un modelo de valoración económica del árbol, porque en nuestros trámites de aprovechamiento vamos a valorar el árbol. O sea, ¿qué vale un árbol? Vamos a saber qué vale un árbol en nuestro Valle de Burrá. ¿Qué vale un árbol? Y con base en ese valor, nosotros establecimos unas medidas de reposición. Primero, se establece una medida mínima, es decir, por cada árbol autorizado para talar, se debe sembrar uno. Esa es la reposición por ley. Y definimos unas medidas complementarias, de tal forma que a través de un valor máximo que se genere, vamos a ir descontando una serie de actividades que tienen que ver con la siembra, mantenimiento de sus árboles, tiene que ver con la recuperación de nuevos sitios para siembra. Por ejemplo, la liberación de troncos que quedan cuando se talan los árboles, lo que llamamos tocones, se pueden eliminar, habilitar un sitio para sembrar un nuevo árbol o levantar pisos duros, zonas verdes públicas que se han perdido y se han ido impermeabilizando. Asimismo, nosotros establecimos otras medidas complementarias que pueden ser poda de árboles juveniles, que realmente en el espacio público lo requiere. También establecimos construcción de pasos de fauna, que es otro aspecto novedoso, que sabemos que también le va a aportar mucho a esa estructura verde de la ciudad. Entonces, y además entrarán otros recursos a ese fondo. Ese fondo verde va a permitir cofinanciar conjuntamente con los municipios la gestión de nuevos espacios públicos verdes. Hay otro componente que tiene que ver con la cesión en predios, es decir, la reposición cuando ya estamos hablando de una gran cantidad de árboles. O sea, va a haber una construcción y tienen que reponer muchos árboles. Exacto. Ya estos constructores nos podrán ofrecer un predio en relación con esa reposición y esos predios entrarán a ingresar el espacio público de los municipios. Y asimismo, en ciertos proyectos constructivos, digamos, los planes parciales, donde hay muchos proyectos constructivos que están planeados para desarrollarse a futuro, los constructores se pueden asociar, cuantificar los árboles que requieren talar y anticipadamente le podrán decir a la entidad, estos son los árboles, este predio lo vamos a entregar por los árboles que vamos a talar en este plan parcial. Entonces, de esa forma nosotros esperamos incrementar ese espacio público a futuro. Y doctor William, ¿cómo entran las áreas protegidas en este marco, en esta conversación que estamos generando? ¿Qué son esas áreas protegidas? Bueno, primero empiezo un poquito más en contexto. A ver, los problemas ambientales definitivamente son problemas sistémicos. La sostenibilidad a sí mismo lo es. Es decir... Es un asunto sistémico, es que es interacción entre... Está todo conectado. Sí. Y en este caso muy especial, las ciudades son la construcción cultural que nosotros tenemos, donde habitamos hace más de 10.000 años. Pero tiene interacción, tiene una interacción directa con los ecosistemas que estamos habitando. Entonces, la ciudad tiene naturaleza. La naturaleza en la ciudad y la ciudad en la naturaleza. Un ejemplo particular es lo que sucede acá, una integración importante. Entonces, los problemas de esa transformación, de esa adaptación urbanística sobre el ecosistema de esa asienta son parte de los problemas ambientales, parte del ordenamiento territorial, genera inclusive... El problema hoy que estamos tratando, el de la contaminación del aire, es un problema sistémico de ocupación territorial. Es decir, cuando ocupo demasiado me olvido de lo verde, invado ese espacio y entonces después recibo los problemas. Un problema técnico, un problema de equidad y un problema de interpretación simbólica. Es un problema cultural en su conjunto. Entonces, el problema de equidad. Hay gente que se tiene que desplazar mucho en la ciudad para trabajar, por ejemplo. Toda la zona norte desplazando. Entonces, eso va generando esa cantidad de circulaciones que uno de los problemas fundamentales es cómo nos movemos. Sí, cómo llegamos a nuestro sitio. Lo que tenemos que cambiar. Un cambio cultural en la movilidad está claro que es un tema... Entonces, esos problemas ambientales son sistémicos y las áreas protegidas son parte de esos ecosistemas. ¿Qué se plantea con las áreas protegidas urbanas? Aunque sea una discusión difícil con el ministerio, con la razón que lo entiendan. Pero aquí no está el ministerio. Ahí nos van oyendo porque ellos también nos siguen en el programa de televisión, pero es muy importante. Sí, es importante. Porque las áreas protegidas se entienden, y las del sistema nacional, se entienden como grandes ecosistemas muy absolutamente conservados. Pero las áreas protegidas urbanas las entendemos más como la construcción de una sociedad que genera aulas ambientales. Por ejemplo, como nuestros cerros, que son ya áreas protegidas. Son aulas ambientales. Entonces, si vamos a lo que el ministerio plantea, que son millones de hectáreas declaradas, pues obviamente nuestros cerros son pequeñas partículas en el sistema nacional. Pero si vamos a que son aulas ambientales, una aula de 106 hectáreas, como el volador, es un área supergigante donde hay 3 millones 800 habitantes. Pues es que eso no es una aula, eso es una universidad. Es una aula ambiental que te va a enseñar cómo comportarte, cómo entender un ecosistema. Aquí, próximo, no tienes que ir a un parque natural. Cuando eres un parque natural, ya sabes cómo comportarte porque entiendes la dinámica. Perfecto. Paola, yo no te he dado la palabra. ¿Y cómo vamos en las redes y qué dice nuestra encuesta? Hola, Liliana. Pues muy buenas noches a los televidentes. Y estamos aquí muy pendientes en este diálogo digital. Estamos, como siempre, a través de Facebook Live, en nuestro canal de Telemedellín, arroba Telemedellín. Y también replicado en la cuenta de arroba Aria Metropol y, por supuesto, en las cuentas de Twitter también, arroba Telemedellín y arroba Aria Metropol para estar escuchando, leyendo todas esas inquietudes, esos comentarios y aportes que nos hacen los ciudadanos. Efectivamente, Liliana, hicimos una encuesta y le preguntamos a todos los tuiteros, a todas las personas que nos siguen, para lograr tener espacios públicos verdes se requiere. Les dimos cuatro opciones, el Fondo Verde Metropolitano, incluirlos en el POT, decisión de los alcaldes o todas las anteriores. Claro, sabíamos que iban a decir todas las anteriores. Así es, pues ahí vimos que un 69% nos dijo todas las anteriores, seguido de un 16%, incluirlos en el POT, 13% decisión de los alcaldes y un 2%, Fondo Verde Metropolitano, pues que seguramente cuando empiecen a conocerlo mucho más, ese porcentaje va a crecer bastante. Claro, y eso es lo importante, director, porque no hemos hablado mucho de ese fondo verde y la gente lo conoce muy bien realmente en qué consiste, ya Claudia nos dio unas pistas y el doctor César también nos expresó los beneficios para el municipio de Envigado y es bien importante conversar del tema. Sí, yo creo que vamos a comenzar por donde terminó William, que es muy importante, hablando del modelo sistémico y lo que está tratando de hacer el área metropolitana, incluyendo al propio departamento, es esa conversación del urbano rural y el urbano regional, como modelo sistémico, nosotros dependemos, la huella ecológica de Medellín y el Valle de la Urrá hace una década era como del 50%, es decir, del territorio para que la gente nos comprenda, cuánto necesitamos nosotros del resto del territorio para poder subsistir acá. Y hoy es más o menos una huella del 85% del territorio que nos está diciendo cuánto estamos consumiendo acá de esos recursos que nos entrega el resto del departamento. Tradicionalmente, cuando él se refería a las hectáreas que está declarando el gobierno nacional, que está haciendo una tarea titánica hoy, el ministerio va por como por 30 millones de hectáreas ya declaradas y dice que va a llegar a 40, pues nosotros creemos que va a llegar a 30 y pico. Cuando miramos las que hemos declarado en el Valle de la Urrá frente a esa dimensión, lo que se ha declarado es el Cerro del Volador, el Piemonte, la Somadera y el Nutibara, y entre los cuatro hay alrededor de 214 hectáreas más o menos. Y vamos a declarar ahora la Eleodora y el Trianón y el Taires, en Envigado y en Itagüí, que son más o menos 40 hectáreas, vamos a unas 250. Pero cuando uno comienza ya a mirar todo el sistema metropolitano de áreas protegidas, en lo que venimos hablando para conformar el Cinturón Verde y en esa conexión del urbano regional para el Gran Parque Central de Antioquia, hay que hacer un trabajo muy fuerte. Y venimos promoviendo que, por ejemplo, el Cerro Quitasol se declare como área protegida. Cuando uno mira qué es el Cerro Quitasol, para ese sistema del Valle de la Urrá, estamos hablando de 2.500 hectáreas. Frente a 250 que vamos a tener declaradas, estamos hablando de un tamaño enorme. Por eso yo creo que la conversación va más allá. Y lo que hemos tratado de plantear nosotros en este modelo, y con esto le termino la introducción, es que la Organización Mundial de la Salud dice que nosotros debemos tener más o menos 9 metros per cápita de espacio público verde. En el Valle de la Urrá tenemos 5.9, casi 6, y en Medellín tenemos 4.1. En ese orden de ideas nosotros tenemos un desfase enorme. Deberíamos tener mínimo un árbol por cada tres habitantes y tenemos .4 árboles por cada tres habitantes. O sea, un chemiso. Cuando sí tenemos un carro por cada tres habitantes. Entonces el tema es de cuál es la relación de ocupación, como arrancó William con el tema, de ese Valle de la Urrá en ese enfoque sistémico. Y ahí es donde nace, y ahorita lo hablamos, el fondo verde para garantizar que si hay espacio para construir, debe haber espacio para sembrar. Bueno, esto se puso muy emocionante. Vamos a un corte, regresamos y nos vamos a meter a explicar cada uno de estos componentes. Porque esta es una medida de las que va a mediano, largo plazo, para ayudar a ese ejercicio de la calidad del aire. Y queremos que ustedes lo conozcan muy bien, de todo lo que implica lograr esta transformación que no se hace de un día para otro. Las áreas protegidas urbanas que tenemos en el área metropolitana del Valle de la Urrá, primero son pioneras en Colombia, somos el primer territorio que tiene declaradas áreas protegidas urbanas. Para esta área metropolitana, desde su declaratoria, ya llevan algunas alrededor de ocho años de declaratoria, son administradas y miradas como un instrumento de planificación del territorio para la sostenibilidad. El objetivo principal es la conservación. Nosotros venimos con la construcción de los nuevos planes de manejo de estas áreas protegidas, introduciendo el concepto de restauración, que es fundamental en ese ejercicio de sostenibilidad y de equilibrio que le dan estos territorios a nuestro Valle de la Urrá. Y adicionalmente, por instrucciones de nuestro director, creemos que van a ser las aulas perfectas para introyectar en nuestro territorio y en la comunidad el concepto de ecología urbana. Las áreas protegidas son declaradas por acto administrativo desde el área metropolitana del Valle de la Urrá. Esas áreas protegidas que hoy existen son Piamonte, en el municipio de Bello, el Volador, la Somadera y el Nutibara, en el municipio de Medellín. Y estamos avanzando en el ejercicio de la declaratoria del humedad de Edita Aires y del humedad del Trianón y el Parque de la Heliodora, en el municipio de Envigado. El proceso de declaratoria es un proceso que inicia con una iniciativa, en la mayoría de los casos, de parte de los territorios, de parte de los municipios, que en su política quieren generar una política pública de un territorio protegido que no se permita cambiar los usos del suelo, que no pueda llegar a generarse densificación y construcción en el mismo y que los territorios quieren que el área metropolitana los acompañe en esta administración de estos territorios. Desde la concepción de la subdirección ambiental y desde la subdirección de planificación, con la compañía de las subdirecciones de movilidad y de proyectos, porque esto fue un trabajo articulado que se hizo en esta institución, a decirle a la Junta, venga, ayúdenos a construir una política que nos ayude en cuatro elementos. Uno, cómo conservar, mantener y administrar las áreas verdes y las zonas públicas, el espacio público verde efectivo que tenemos en el territorio. Dos, apruebenos un sistema de valoración de los individuos arbóreos que nos permitan, en el caso en que no haya donde compensar por parte de los constructores, que se les tenga que dar un permiso de aprovechamiento forestal, que nosotros podamos tener la valoración económica del individuo que será talado y que nosotros, por esa valoración, podamos constituir un fondo verde metropolitano que está en el proceso de reglamentación. ¿Qué busca ese fondo verde metropolitano? Conseguir unos recursos para generar nuevo espacio público verde efectivo. Lo que pretende este fondo es que se puedan comprar propiedades, tumbarlas si son bodegas o casas y generar parques donde podamos sembrar nuevos árboles y generar espacio público verde efectivo para la comunidad del Valle de la Urra. Y el último punto que toma este acuerdo es la estrategia de articulación con cada uno de los municipios para la entrega de esos nuevos espacios públicos verdes, su administración y conservación por parte de los municipios. Entonces, cuando miramos por qué se articula el acuerdo con el tema de áreas protegidas urbanas, es porque nosotros, desde el territorio, desde la administración del área metropolitana, lo que venimos propendiendo es por la sostenibilidad y la equidad del territorio. Y siempre lo hemos dicho, si un territorio no está bien planificado, será insostenible ambientalmente siempre. Y lo que necesitamos generar es desarrollo con equidad y con sostenibilidad para este territorio. Aquí nos contaban el tema de áreas protegidas y el fondo. William, ¿por qué depende de la subdirección de planeación en este tema de áreas protegidas? ¿Y no de la ambiental? Ah, y no de la ambiental, sí. No, de todas maneras es un tema de autoridad ambiental y la autoridad ambiental la tiene toda el área metropolitana completa. Se está trabajando desde planeación porque es una estrategia de planificación de alguna manera de ocupación territorial y esta liga es como el ordenamiento del territorio como está propuesta. Lo que quería complementar es una cosa de lo de ahora. Se quedó ahí con el letrerito. Con lo del tamaño, o sea, el tamaño es importante, es como... Aunque diga que no, sí es importante. Es importante, y obviamente las metas del ministerio están dadas en tamaño, pero el decreto, el 23-32, cuando habla de objetivos de conservación a nivel nacional, hay uno que a veces se nos olvida y es la apropiación social de la naturaleza, es uno de ellos, de los tres, grandes. Está bien conservar ecosistemas, está bien todo esto que hay que hacerlo, obviamente, y es la meta importante del ministerio y la está logrando. Pero es la apropiación que hace la gente del espacio. Pero la apropiación social se hace donde está la gente. Y la gente está en las ciudades, el 70 y pico por ciento de la gente está en las ciudades, ya nos lo dijo la Nación Nacional en el estudio del sistema de ciudades. Entonces, donde podemos hacer apropiación social es en las ciudades. Por eso son tan importantes las áreas protegidas urbanas, porque es cerca donde están las personas. Sí, diputada. Quisiera ahí complementar en el sentido de que nosotros, desde la Asamblea Departamental, el año pasado aprobamos dos ordenanzas asociadas a los corredores biológicos. Digamos que empezamos en la región del suroeste y occidente, pero el municipio de Envigado se mostró muy interesado en empezar a trabajar y a consolidar el corredor biológico del Tigrillo. ¿Y eso qué es? Son esos espacios verdes también, que de una u otra forma han tenido intervención desde lo antrópico, y hay, digamos, brechas o hay baches que han generado interrupción en que estas especies de fauna se muevan libremente. O sea, hay una vía, hay una construcción, algo que lo sepana. Sí, intervención del hombre en cualquier aspecto, producción o lo que tú dices, las vías. Es importante aprovechar el espacio también para compartirles a los amigos del área metropolitana que aprovechen esos instrumentos. Está dado, obviamente tendrá recursos asociados y Envigado viene trabajando en ello. Entonces, yo creo que también llega a complementar esta importante iniciativa del Fondo Verde y de esas áreas de protección y de conservación que estamos impulsando desde el área metropolitana. Concejal, ¿usted cómo ve todo ese panorama? Yo fui uno de los votantes como miembro de la Junta Metropolitana de este acuerdo. De verdad que le encuentro muchas bondades. El Fondo Verde nos va a permitir tener recursos para hacer más suelo verde, dónde sembrar. Una de las quejas que hay siempre es no tenemos dónde sembrar, pero en realidad sí tenemos. Y la frase que dice el director me parece fundamental. Si hay dónde construir, tiene que haber dónde sembrar. En ese sentido, yo creo que vamos bien encaminados. El Fondo Verde da un buen paso. La posibilidad de valorar económicamente los árboles. Es maravilloso. Infortunadamente, tenemos que ponerle valor a un árbol. Toca, porque así es nuestra sociedad. Entonces, vamos a utilizar esa herramienta. Yo quiero aprovechar para hacer una cuña, porque el 22 de marzo, en el Consejo de Medellín, voy a liderar un debate sobre el arbolado urbano. Allí vamos a citar, obviamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y al área metropolitana para profundizar en estos temas. Pero yo sí creo algo, doctor Eugenio, y es que tenemos que endurecer las condiciones para otorgar licencias de aprovechamiento. Es decir, aquí es muy fácil cortar un árbol. Yo he visto unos casos aberrantes, en que gente con licencia tumba un árbol, que porque por ahí va a ser la entrada al parqueario del edificio. Eso habla mal de nosotros como la sociedad. Y una de mis propuestas en el debate va a ser que tenemos que revisar con mucho detalle las condiciones con las cuales hoy en día autorizamos la tala de un árbol. Por más reposición que haya, un árbol grande de 30, 40 metros no puede ser tan fácilmente cortado. Un paréntesis que es muy importante para que no quede flotando en el aire, que vamos a valorar los árboles monumentales. ¿Por qué no explicas, por favor, Claudia, qué tipo de valoración y qué tipo de árboles pueden ser y cuáles definitivamente no entran en ese escenario? Sí, de acuerdo a lo que menciona el concejal, precisamente el cobro que vamos a hacer por cada árbol que vamos a autorizar indirectamente va a obligar a transformar o modificar diseños y a conservar zonas verdes en predios privados. Indirectamente, esperamos que el aplicar el modelo de valoración así lo permita. ¿Y qué tipo de árbol se puede valorar y qué tipo no? Sí, hay unos árboles singulares, patrimoniales, entonces ya queda en potestad de la autoridad ambiental en el momento de evaluar los árboles en un predio privado que se vaya a desarrollar y nosotros, si consideramos que es un árbol que tiene ese valor, no lo autorizaremos. Claro, lo que hemos visto en muchas obras públicas, especialmente, es que los diseños ya se pueden cambiar y que ante un llamado de atención, ante un llamado de atención del área metropolitana que dice no se los dejo tocar, los arquitectos ya sí consideran entonces el espacio verde y ya les toca voltear y sí se puede, porque finalmente esos diseños son del ser humano y el ser humano se puede imaginar otras cosas y puede hacerlo. Esa también, director, es una invitación al tema de la construcción y a la construcción sostenible y a todo el trabajo que se viene haciendo por política pública nacional, pero también por exigencias del área metropolitana. Sí, no más ayer teníamos una reunión en la alcaldía y tuvimos también un almuerzo con el intergremial y la reunión con Camacol y hay quejas por parte de ellos frente al tipo de trámites y la ilagilidad de los trámites, etcétera. Incluso una de esas quejas es que por qué nosotros pedimos la licencia de construcción frente al tema para dar la autorización en el tema de la reposición. Estamos trabajando, es bastante compleja el tema, pero yo lo he dicho creo que en este programa también, hay que replantear el modelo a nivel nacional, porque cuando se expiden los POR, ¿cierto?, se dice cuáles son esos suelos que se pueden construir de determinada forma o no. Entonces cuando un constructor va a desarrollar un proyecto o un empresario o una persona, lo primero que va es a planeación municipal y le dice certifíqueme el uso de este suelo y él le certifica el uso de ese suelo y después ellos van donde el curador y el curador lo que pasa es que les aprueba el diseño y al final van al área metropolitana. Entonces ese es el tema. Nosotros creemos que, bienvenido al debate, debemos el debate porque lo que a la autoridad ambiental le interesa ahora y le ha interesado, sin duda alguna, es proteger, es cuidar, es preservar y es garantizar este desarrollo sostenible del territorio. Debemos ir a otro corte y regresamos para que conozcamos las tareas que tenemos todos nosotros como ciudadanos para garantizar que estos espacios públicos verdes existan, los exijamos y se mantengan. Estás viendo. Hemos tocado muchos puntos en relación con estos espacios públicos verdes, con las áreas protegidas urbanas. ¿Qué pasa con el tema de las compensaciones o de las obligaciones urbanísticas? Las obligaciones urbanísticas son las que desarrollan los municipios en las autorizaciones que se le dan a esos constructores y ellos tienen la posibilidad de compensar con 50% en espacio público y 50% en dinero. Lo que está sucediendo hoy con ese 50% en dinero es que desde el presupuesto al final del periodo se lleva a los recursos del balance y luego se baja en esos recursos del balance y entonces posiblemente en algunos municipios no termina yendo a la destinación específica que tiene. ¿Qué hay en fondos comunes? Lo que abrimos en el Fondo Verde es la posibilidad de que allí lleven esos recursos de las obligaciones urbanísticas y que nosotros podamos trabajar, pues obviamente por mandato o el convenio o una fiducia para buscar esos espacios públicos verdes y desarrollar con ellos esos espacios públicos verdes. Doctora Analija, ¿es posible que esto se replique en otras subregiones y que podamos prevenir? Porque ya la experiencia del Valle de Aura le sirve mucho a las demás subregiones para decir eso no lo hago, eso sí lo hago, en esto me adelanto. Ya estaba pensando en eso, yo cómo vamos a replicar eso, por supuesto. Y aprovecho también el espacio, el doctor Eugenio ha sido pionero, digamos que gracias a él nosotros hoy en el departamento tenemos ya tres provincias aprobadas, cuatro provincias con una del oriente, quedó el suroeste, es una gran noticia para todos los antioqueños, quedó el suroeste conformado en tres provincias administrativas y planificación y yo creo que ese sería el modelo que el área metropolitana llevaría a esas provincias, a empezar a planear el territorio de manera articulada, a pensarlo y a soñarlo. Y este fondo verde, por supuesto que sería una de las principales iniciativas que podríamos desarrollar. Esperamos seguir contando con el apoyo del área metropolitana, con el doctor y de verdad que yo creo que vamos a salir de este programa a pensar cómo lo vamos a hacer y especialmente en el oriente antioqueño. Yo creo que allá sobre todo hay que empezar con esta tarea y como dije al principio, el área metropolitana bajo esta administración es inspiradora de muy buenas cosas, entonces vamos a aprovecharlo también desde la asamblea para que sea un tema también departamental. Bueno, doctor Daniel, una invitación a la ciudadanía, además de estar en ese debate el 22 de marzo. Sí, a la ciudadanía es que este momento de crisis ambiental nos haga entender a todos la importancia, primero, de lo natural que nos rodea, segundo, de cómo nuestros comportamientos cotidianos, nuestras decisiones afectan eso, y tercero, a que más allá de echarnos la culpa los unos a los otros, que la culpa es del bus, que el constructor del árbol que tumbaron, hombre, la responsabilidad es de todos, y en lugar de echarnos la culpa pensemos cómo podemos todos juntos salir adelante, superar esta enfermedad, porque me parece que lo que tenemos es una enfermedad, y de esta manera, y lentamente, porque infortunadamente la solución no se dará en dos meses ni en dos años, podemos esperar a que en diez añitos la ciudad sea muchísimo mejor que hoy en día. Perfecto, Claudia, una propuesta. La propuesta es que todos sumemos, sumémosle al incremento de las zonas verdes, a cuidar las que tenemos, porque también se van reduciendo por el crecimiento urbano, la expansión de vías, entonces la ciudadanía proteger, cuidar, apropiarse de las zonas verdes, porque indudablemente los beneficios que generan son enormes, máxime en estos momentos de contingencia atmosférica. William. Bueno, definitivamente tenemos que asumir un cambio cultural, es necesario, y hay que hacerlo de esta manera con la transición que se viene proponiendo, que no nos obligue ya el problema ambiental a tomar decisiones radicales, que prácticamente cambien nuestra estructura social, entonces yo creo que hay que pensar en que hay que tener cambios culturales. Paola, ¿encontramos el programa en algún sitio? Así es, Liliana, en YouTube, tenemos la cuenta de área metropolitana, el Valle de Aurrá, y una invitación, sé que quedaron antojados de conocer los detalles de este acuerdo, entonces para que ingresen a www.metropol.gov.co, en el menú quiénes somos en la parte inferior, van a encontrar la sección de acuerdos metropolitanos, y ahí muy fácil lo van a encontrar de diciembre del 2017. Es el acuerdo número 19 de diciembre del 2017, para que ustedes lo estudien, lo miren, alcancen a analizar todo lo que viene, y vamos a seguir conversando de estos temas, porque indudablemente es la tarea del área metropolitana del Valle de Aurrá, es el compromiso que tenemos con todos ustedes, y es la función de la televisión pública, hacer posible que esta información llegue a cada uno de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes, y a ustedes por seguirnos, por vernos miércoles 8 de la noche, domingo 2 y 30 de la tarde, o buscarnos en YouTube y volverlo a ver, para poder que lo puedan disfrutar y nos den muchas ideas. Gracias, y seguimos con ese compromiso, respirar no tiene límites, es una tarea para todos nosotros, y debemos cuidar nuestro aire. ¡Suscríbete al canal!